... Bienvenidos a Hoy Cocinas Tú. Iniciamos aquí una serie de programas con los que queremos cocinar con usted. Seguro que siempre hay alguien que le ha dicho... ...ese plato te sale como nadie, le das un toque... ...pues ese toque queremos que lo comparta con todos nosotros. Hoy Cocinas Tú, muy pronto en todos los canales del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.